Recuerda que la vida es una y no volverá Lo que soñaste ayer es un recuerdo y nada más No tengas miedo de sentir vibrar, es lo normal Querer decir amar y odiar es todo lo demás Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Si sientes que tus sueños no se van a realizar Tú ten confianza, estoy segura, algo ha de cambiar No digas nunca al destino, no ha de funcionar Creer en todo lo que queda, lo conseguirás Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Si intensamente vives es lo que te quedará Pensar lo que pudo ser ya no te servirá Regresa a tu presente y haz de él tu realidad La vida es un regalo, no la dejes escapar Siente el verso Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Para no parar, no para no parar, no para no para el cochero Para no parar, que si para me muero Para no parar, y a la ambila y a la ambila y a la bala Para no parar, quisiera parar de cantar Pero es que no puedo Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar Siente el verso, escucha el tiempo Repite la frase que sale de adentro, es para no parar